Yo me veo bien, no se está frizando Porque si se está frizando Díganme Para arreglar el internet ¿Sabes? Déjame llamar a este tigre ¿Cenaste? Yo cené, yo cené Cuente todo Hola, baby ¿Cómo estás, mi amor? Yo estoy bien, aquí tirado en este mueble Porque salió desde que llegué Qué simpática eres, gracias, mi amor Te estoy esperando en R.D., mi amor Tengo yo que coger un vuelo para allá Mi amor, que ya yo estoy aquí, baby No lo sabía No lo sabía ¿Cuándo es que me vas a frenar? Claro, me acuerdo que yo estoy aquí Aquí en Santo Domingo, no voy a decir Me atraquen ¿En qué lado tú estás? No te voy a decir tampoco Porque no vengan a rego Si me atraquen Pero escribe Exacto Porque hay que tener cuidado Porque tú sabes como es yo Vamos a vernos mañana, baby Todo Claro, mi amor Está bien Activa Claro, porque dime Estoy en un live Estoy en un live Ella está en un live Dejenla tranquila Hablamos ahora Estos gentes están locas Te quiero, mami Te quiero, mami Amigo Tú estabas comiendo por aquí cerca Alguien me dijo Amigo mío No voy a decir a dónde Tú sabes Comiendo por aquí cerca Para no decir a dónde era Yo te iba a caer de sorpresa No importa Yo te iba a caer de sorpresa Pongo un live Pongo un live No, baby No es por ti Hola, Sammy No, baby Uy, pero espera Pómalo, pómalo No, no, no Pómalo, pómalo Que no Te voy a saludar No, no lo saludo Mi amor, mira Yo no soy pasado Yo estoy un live Tranquilo Te voy a saludar Sammy, I love you Sammy Él te odia Pómalo Que le doble Es mentira, Sammy Yo te amo Que te odia Tú lo odias No, yo lo amo, mi amor Espérate, espérate Que él no quiere hablar contigo Ay, yo voy a decir una cosa Ay, él te va a decir algo Loco No me odies Yo soy tu fanático Y me vacilo tu tito y de todo Gracias, amor Yo estoy fan Tú y yo también Entonces Claro Si yo me vacilo tu tito Y me curo por pila Entonces No me odies Pero yo no te odies Mi amor ¿Quién dijo que yo te odie? Yo no te odio Es imposible Dímelo, poque Es imposible odiarte Poca, poca, poca Que ya Poca, te amo, papi ¿Eh? Baby, vamos juntarnos Yo quiero verlos Ay Ay, Sammy Tú eres mío Tú te puedes tener los cabellos de rojo De rosado Y de azul Como quiera Yo me disfruto Tu tito Y de todo Ay, gracias Yo me disfruto Todo lo tuyo también Es verdad Todo, mi amor Soy tu fan Ahora mismo Voy a ver Ah, sí Ahora mismo Voy a ver la entrevista tuya Güey Así como a los foggy Santiago Matías Es tu fan Yo también soy tu fan Ay, yo soy fan de ustedes también Ustedes son duros Pero duro también Vanessa Ay, yo digo Ay, yo a los que quiero Ay, yo a los que yo Sonido pero tú Ay Hablo ientes Ay dame amor dame cariño dime papi chuli de todo oigan gente voy a llegar grabando para que ustedes vean como me voy a desmayar cuando yo la veo yo soy fan de ella, a mí me encanta la roja oye ahora mira muchachos el diante mi amor te amo mi amor te amo más te amo baby ya puede a lo fue que se me fue porque a lo fue que un palomo al final a lo fue que peen no se juntan en la de forra como así, como así llamen, llamen, llamen que estoy aquí ay pero yo no tengo carga eso no es un cargador si, si déjame desconectar de una luz espérate que está como duro ok estamos online jajajaja la roja dime jaydi jaydi con su flow espérate que estoy buscando a los foques pero está bien que no venga está todo bien está todo bien ok hola rosa hola saluda a tus fanáticos saluda a mis fanáticos jajajaja jajaja dije que tú eres muy simpática bendiciones jajajaja que gracias que gracias que gracias jajaja hoy me río es más que todos los días siempre sonriendo siempre firme siempre bien pero pues yo entendí porque lo puso yo lo entendí de los besos que te dimos jajaja ¿y por qué te vas? la gente se va desde que yo empiezo a cantar yo no entiendo cuál es el problema estoy en un live no quiero problemas hablamos hola Choco es Choco Baby en Nueva York Choco Baby la ambora no tengo un live loco es para eso mismo porque le debes entonces saben que la tos ya es parte de mí como yo tengo neumonía eso es algo sencillo en verdad pero ya la tos es parte de mí a mí tienen que comprarme un pecho nuevo porque yo no tengo dime guacar dime guacar pero una pregunta chistosa tú te acordaste de mi celular di que para eso es online no tengo carga mi amor no por imposible pero no tú tienes más carga que yo loco tú estás en 11 yo estoy en 4 la gente no te está yo tengo un 4% de carga ahora le subí los vídeos le subí los vídeos no 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 que lo quiero estamos aquí para que el público lo sepa enfoca pero tú estás de que adentro yo no te veo aquellos tiernos son los que llaman los inocentes son los que no te amo un placer es el rubio sí estamos aquí en el gualellano iguales claro tú conoces el mayor de esa filetina el mayor no gualellano ahora tú de dónde tú eres flaco ven a beberte un trago ven a beberte un trago de vino espera 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 tú conoces a ese a ese a ese a ese tú lo conoces a ese y a ese tú lo conoces claro el mejor no te embale no te embale no te embale no te embale ok ok jose dile que tú le huyes al sonido diablo pero yo estoy buenísimo jajaja 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 señores miren a jose jajaja 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 Ross usted me cuida un placer siempre chale mañana bye siempre chale con usted como ahora gracias bye oye oye jajaja jajaja ella refleja que diablo pero es que estoy buenísimo ay y hablamos mañana mi gente ay si yo saco un tema la gente no entra así ah no pero si chisme si no aquí no van atracar está bien está bien esto se cree un atracador no 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 y a ti que me sigue yo te invito que luego de ver este video vayas al canal de yan yan y disfrute de este éxito titulado no ronco no amago en colaboración de chimbala y sujeto apoya a los buenos apoyas a ya 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 no y no no Gracias.